Ya que está toda la familia reunida, le vamos a preguntar aquí a la que está prácticamente al lado del coronel. ¿Cómo se llama y cuándo se graduó de la Escuela Femenina Militar? Mi nombre es Ana María Pineda Córdoba y soy de la promoción de 1976. Usted tiene su historia, porque fundamentalmente, prácticamente, llegó aquí a la Escuela Militar para organizar, por así decirlo, el ingreso de las primeras mujeres a la Escuela Militar. Porque antes habían entrado, pero se presentaron aquí, pero se fueron a Guayacán. Efectivamente, mi comandante. Fue un gran honor, la verdad. Y tuvimos un periodo de ambientación. Personalmente, llegué al año 1994, pero esta promoción comenzó en el 95. Eran 20 jóvenes y dos comandantes de sección que tenían la misma edad de las alumnas. Más dos del cuarro permanente, que era una sargento primero de la compañía, y la otra hizo dos cargos, dos puestos, que son material de guerra y el estudio de equipo. Pero físicamente, ¿dónde se presentaron las primeras mujeres? En la Escuela Femenina del Servicio Femenino Militar. En Riconá de Maipú. En Riconá de Maipú. ¿Y de allá fueron trasladadas para acá? Justamente. Las recibimos en el mes de febrero. ¿Y se vinieron caminando en Bú? ¿Cómo se vinieron? No, la verdad es que fue un cambio de casa. ¿Ya? Un camión militar. Me traje todo de Riconá de Maipú y habilitamos la compañía en los saltos de la compañía de comando, aquí. Que me parece que fue enfermería en un momento. Claro. Ahí estuvieron. Ahí. Ahí, digamos, según mi brigadier Timerman, todo iba a ser ahí. Y fue muy complicado que ingresaran porque eran las primeras mujeres que ingresaban, digamos, al ejército, a la escuela militar. Fue muy complicado recibirla y coordinar una serie de acciones, actividades. Por eso que yo llegué en noviembre del año anterior, del año 94, precisamente para hacer todas esas coordinaciones. Y en febrero las recibimos y formamos en el patio del Patacal, cuando llegaron, los primeros días de febrero. O sea, nosotras, nuestro uniforme de servicio es falda, blusa y zapatos de tacón. Y la escuela militar es muy grande. Entonces, cambiábamos tapillas semanalmente. Con esto de devolverse, había gasto. Claro. Entonces, le propuse al director de la escuela, en ese entonces, mi general y su nieta, Ferrer, que usáramos pantalón recto y botín igual que el varón. No le gustó mucho, pero al final aceptó. Fue mucho mejor. Ya. Oye, el año 96, se graduaron. ¿Y con qué especialidad salieron? Parece que fueron de personal, de servicio. Sí, sí. Personal e intendencia. ¿Y habrá en este minuto alguna que esté en servicio activo? Por supuesto, me he encontrado con varias. ¿Sí? Y son, ostentan el grado coronel. Coronel. Sí. Están en servicio activo. En servicio activo. O sea, es la oportunidad para mandarle saludos. Exacto, 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 claro que sí, con mucho cariño para ellas. Sí, bueno, en la ceremonia de los 20 años de la promoción 2004, se presentó una coronel, pero estaba en retiro. Sí, yo asistí a esa ceremonia. Me invitaron. Me invitaron. Claro. Todos los mandos, los profesores de la época, asistimos a esa ceremonia. Mi marido me acompañó. Ya, y vamos a preguntarle al marido cómo se llama, a ver. Yo soy coronel en retiro, Raúl Meneses Cañón, de la Andalma de la Galería Lindá, y regresé el año 1973, en diciembre. ¿Y quién era director de la escuela cuando se graduó? El director general, que en paz descansa, Nilo Flay. Nilo Flay. Nilo Flay. Nilo Flay, nuestro director de la escuela en ese sector. Qué bien. Él nos graduó a la ceremonia en la cancha de fútbol ahí del estado. Y ustedes en este minuto andan con la familia, parece. A ver, vamos a ver quiénes son. Yo soy Vicente Capia, postulante a la escuela militar. Voy en cuarto medio y pico con mi papá. ¿Y cómo se llama la mamá? Yo soy Paulina Aguilera General, acompañando al mayor de nuestros hijos, interiorizándonos sobre el tema, sobre el lugar, que por cierto, bellísimo. ¿Y usted es profesora? Soy profesora de educación diferencial en la comuna de La Calera, en la quinta región. Actualmente jefa de la unidad técnico-pedagógica de Luis Otebro de Valencia. Y anda con su esposo. ¿Y cómo se llama? Yo soy Víctor Tapia, soy sobrino-nieto, ahijado de Raúl y Ana María, papá de Vicente. Estamos en esta etapa con él, apoyándolo. Creo que también fue un anhelo mío en algún momento. Ah, ¿sí, eh? Sí. Ahora se conocen... Voy a contar el por qué, mejor, pero... Fue mi por qué. Por eso que hoy día, en apoyo a él, estamos aquí. Tuvo que casarse y por eso que no entró. Exacto. La palabra ha sido por eso, dejémoslo ahí. Claro, exacto. Y por mi madre, mi mamá también perteneció al ejército. Ella trabajó en y se formó en la escuela de caballería en Quillota. No, se formó en Guayacán. Se formó en Guayacán. ¿Cómo se llama la mamá? Edith Pementel Leiva. Ya. Ella falleció hace 13 años, joven, y trabajó en la escuela de caballería blindada en Quillota. Oye... A ver, tengo que rendir la prueba de admisión, la PAES, bueno, la preparación física, mental, y eso. ¿Pero le han dado conformidad a su postulación o todavía está en veremos? Todavía está en veremos. Ya. Ojalá que se lo hagan pronto y pueda continuar adelante con la postulación. Y lo último ya es la prueba. ¿Cómo se llama esa prueba final? La PAES. La PAES. La PAES. Que la da la mayoría de los jóvenes para la universidad o lo que sea, y aquí en la escuela militar también se nos exige rendir la paz. Exacto. Bueno, ojalá que tengamos un futuro caete aquí en la escuela militar, así que le doy la oportunidad para que se despiden y le manden saludos a sus camaradas. Bueno, agradecemos la oportunidad de visitar este día del patrimonio aquí en la escuela. Y también un saludo a todos, camaradas, familiares, digamos, todos, digamos, en general. Así que, un saludo. Se acaba la cuenta el otro día y fueron alrededor de 200 alumnas, que con mucho orgullo lo digo porque soy instructora de corazón. Así que un cariño inmenso, un gran saludo. Felicitar a la promoción que ingresó de aquí de la escuela militar. Un gran número, ya son coroneles. Y que cuentan conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!